En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. En esta memoria obligatoria de Santa Marta, quiero compartir con ustedes dos enseñanzas espirituales que espero nos sirvan a todos para la vida a partir de la Palabra de Dios. En primer lugar, hoy el apóstol San Juan, en la primera lectura, nos dice quién es Dios. Dios es amor. Deus caritas ets. Que fue la primera encíclica del Papa Emérito Benedicto XVI, que los invito a leerla. Dios es amor. Dios, entonces, no es un concepto. Dios no es una idea. Dios no es una ideología. Dios no es una fórmula matemática. Como hemos creído muchos. No. Dios es una persona. Actuando en nosotros y llenándonos y dándonos puro amor. Ese es Dios. Qué bueno nosotros entender esto y más que entenderlo, sentirlo, vivirlo. Ese es el reto. Que tú y yo hoy podamos experimentar a Dios que nos ama, que nos quiere, que nos perdona, que es compasivo con nosotros. Tal vez ahí está el detalle más importante en la relación con Dios. Yo me relaciono con Dios. Y en esa relación yo siento que él es mi papá. Escucha esto tan lindo. Él es mi papá y yo soy su hijo. Y qué hace un papá con su hijo. Amarlo, quererlo, valorarlo, guiarlo, acompañarlo. Eso hace Dios contigo porque te ama. Dios es amor. Pero tal vez ahí está el reto más grande nuestro. Si Dios que es mi papá es puro amor, pues yo también tengo que ser como hijo puro amor. Debemos amarnos, debemos querernos, debemos respetarnos. Sobre todo el amor exige de parte nuestra aceptación por el otro que es distinto a mí. A partir de esta primera lectura entonces te invito primero a que sientas a Dios como tu papá y a que te dejes amar. Y segundo, para que tú como hijo hagas lo mismo. Lo ames a él sobre todas las cosas y también ames a los demás. Vamos ahora al Evangelio. Hoy San Juan, el autor sagrado, nos relata un diálogo bellísimo entre Jesús, Marta y María a propósito de la muerte de su hermano Lázaro. Jesús llega a la casa de Betania. Entra a la casa de Marta y de María. Y Marta le hace un reclamo a Jesús. Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús entonces es que es el maestro, que es el modelo de hombre aún no superado. Aprovecha ese reclamo para darle una verdad de fe a ellas y hoy a nosotros. ¿Qué le dice Jesús? Tu hermano no ha muerto, ha resucitado. Esa es la verdad de fe de todo cristiano católico. Uno no se muere, uno resucita. Y arreglón seguido, Jesús le dice a Marta, ¿crees esto? ¿Crees que tu hermano ha resucitado? Y ella responde, sí, señor, lo creo. Este es el diálogo que hoy Dios, que es amor, quiere tener contigo y conmigo a esta hora. Tal vez hoy nosotros como Marta podemos hacerle muchos reclamos a Dios. ¿Por qué se murió mi mamá? ¿Por qué se murió mi papá? ¿Por qué se murió mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi hija? ¿Por qué esta pandemia ha matado a tantos amigos y familiares? Ese puede ser el reclamo de nosotros también como Marta. Y Jesús aprovecha ese reclamo para decirnos hoy, tu papá no ha muerto, tu mamá no ha muerto, tu amigo, tu amiga no ha muerto. Han resucitado. Esa es la verdad de fe de un cristiano católico, la resurrección. Efectivamente uno se muere físicamente, pero luego uno resucita, se transforma, como dice el ritual de las exequias. ¿Y qué es resucitar para completar la enseñanza? Es salir de este mundo espaciotemporal y empezar a habitar la eternidad que es Dios. ¿Dónde están nuestros seres queridos fallecidos? En Dios. Han resucitado. Los invito entonces a creer en la resurrección. Los invito a creer que después de este mundo superficial, pasajero, efímero, hay otro mundo mejor que nos espera, que se llama la eternidad y que es en definitiva Dios, que es puro amor. Que Santa Marta hoy interceda por ti, por tu necesidad, por tu enfermedad, por tu situación más apremiante. Amén. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Eucaristía, milagro de amor, eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, eucaristía, presencia del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. 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 El dulcísimo Senta de flores Tú eres refugio De pecadores Los toros angélicos Y el alma mía Cantan con jubilación Senta de flores